¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 383 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, finalmente después de dos semanas de descanso tenemos este increíble episodio, y sin duda alguna no ha decepcionado para nada, ya que podemos ver el escenario de Gigantomachia y cómo fue posible que este llegara a pelear contra el mismísimo All4One controlado por Shinzo, ya que sin duda alguna el capítulo anterior nos había dejado con muchas preguntas. Pero bueno, en este episodio tendremos las respuestas, y sin duda alguna Mina fue una de las que más se lució en este episodio, creo que es la MVP del mismo. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 383 está titulado Un Pequeño Corazón, haciendo referencia precisamente a Mina y los sentimientos que va a demostrar en este episodio, además de su increíble determinación. Pero bueno, justamente comenzamos con una página completa referente a Mina, en la cual se nos muestra que esta se encuentra bastante seria en medio del combate. De esta forma ahora sí comenzamos un flashback, ya que se nos dice que la historia se posiciona en el momento en el que la derrota de Davi fue anunciada a manos de Shoto Todoroki. Aunque como sabemos las cosas no terminaron tan bien, pero por el momento esta es la ubicación temporal en la que estamos. Ya que sí, el campo de batalla que vamos a ver ahora son justamente las ruinas del Hospital Haku, donde estaba detenido el mismísimo Gigantomachia y observamos la llegada del asesino de Midnight. De primera instancia se nos muestra que al parecer estaban utilizando el quirk de Mootman, el cual como recordaremos puede hacer líquido el suelo, con lo cual todos aquellos que fueran caminando serían atrapados por su quirk. Este personaje es excelente para pelear contra múltiples enemigos. Lamentablemente al parecer los villanos estaban preparados para enfrentar este quirk, ya que directamente el asesino de Midnight junto a otros había preparado una contramedida, con la cual combinando sus quirks, estos podían ir flotando, por lo que el quirk de Mootman no servía para nada para enfrentarlos a ellos. Esto básicamente nos demuestra la increíble planeación que tenía este grupo, ya que como recordaremos, a pesar de que los otros campos de batalla fueron preparados por los héroes, ya que ellos hicieron la división mediante portales, en este caso el ataque hacia la liberación de Gigantomachia estaba completamente planeado, por lo que sin duda alguna estos villanos demuestran bastante bien todo este aspecto, ya que ellos mismos reconocen que la misión que les han encomendado es bastante sencilla, debido a que su objetivo principal es la liberación de Gigantomachia, además de que al parecer portan un dispositivo con la voz de All for One, el cual al ponerlo en un volumen alto, puede llegar hasta el mismísimo Giganto para que se libere por su propia cuenta, y así comience una vez más el caos y la destrucción, declarando directamente que las orejas de Machia no fallarán en percibirlo. De esta manera ahora sí vemos la aparición de Moon Lady, la cual sabe que no pueden permitir la liberación de Giganto, decidiéndose a acabar con todos aquellos villanos flotantes que se han acercado, observando una combinación muy interesante, ya que Moon Lady le pide a Rule de la clase B, que haga una especie de llave gigante con la cual ella pueda atacar, la verdad es que pienso que esta combinación podría ser muy interesante en un futuro, ya que sin duda alguna esta chica podría crearle diferentes tipos de armas a la medida Moon Lady, de hecho si me lo preguntan a mí en este caso, se pudo haber elegido un arma diferente, pero bueno de cualquier manera creo que Moon Lady con una llave gigante es realmente imponente, de esta manera tenemos un pequeño flashback de la destrucción que causó Giganto Machia en la guerra anterior, sabiendo que este tipo es una máquina imparable, y si llega a ser liberado podría ser la perdición para todos. Lamentablemente justamente después de ver este flashback, ahora sí vemos la liberación de Giganto Machia, el cual ataca directamente a Moon Lady, y sin duda alguna la bestialidad de esta criatura es realmente impresionante, dejándonos muy en claro que Giganto Machia representa las heridas en los corazones de la gente, ya que él fue uno de los principales causantes del repudio hacia los héroes, debido a la increíble cantidad de bajas causadas por él. De esta manera ahora pasamos con Kirishima, el cual nos dice que incluso en un escenario tan terrible como este, como es la liberación de Giganto Machia, los héroes tenían una contramedida, siendo esta el mismísimo Shinzo, el cual al parecer fue traído a la prisión de encubierto, para que nadie se pudiera enterar de su presencia, y así pudieran utilizarlo en el momento adecuado, siendo precisamente este momento con Giganto Machia liberado. De esta manera observamos como Kirishima sale corriendo hacia la posición de Shinzo, diciendo que es momento de controlar a Giganto, lamentablemente a pesar de que Shinzo estaba escondiéndose, él ya había sido encontrado por alguien, siendo este el villano del lodo, aquel personaje que habíamos visto en capítulos anteriores, y fue derrotado por el mismísimo All Might. De esta manera Kirishima está consciente de que Shinzo es su única esperanza para detener a Giganto Machia, ya que en términos de fuerza bruta, esto es prácticamente imposible, así que tienen que liberarlo a cualquier costo. De esta manera observamos como el villano del lodo comienza a burlarse, diciendo que aquel que se ha encontrado es bastante débil, y sin duda alguna es muy fácil de controlar. Por otro lado observamos ahora al asesino de Midnight, el cual se regocija después del caos que han causado, ya que parece que todo el plan que tenían ha salido completamente a la perfección, incluso la contramedida de los héroes ha sido neutralizada. Comenzando a decir que los débiles están destinados a sufrir mientras son pisoteados, es simplemente como funciona el mundo, la fuerza determina que está bien y que está mal, se legitimarán los caprichos de los más fuertes. Mientras observamos como Kirishima intenta hacer lo posible por detener al villano del lodo, aunque sabemos que este villano atacado con fuerza física, es prácticamente imposible de derrotar a menos de que sea Soul Might. Y por otro lado vemos la situación de Moon Lady contra Giganto, la cual no pinta nada bien, ya que esta heroína no tiene la capacidad suficiente en este momento, de lograr contener a la bestia, ya que al parecer ha sido gravemente dañada. De esta forma Giganto Magia simplemente grita donde está mi amo, mientras que el asesino de Midnight dice, hoy comienza nuestra era de liberación. Pero justamente después de esto, ahora sí vemos la MVP del episodio, ya que aparece la mismísima Mina, la cual en primera instancia ataca una de las manos de Giganto Magia, mostrándonos algo brutal, ya que el ácido de Mina fue capaz de derretir parte de la mano de Giganto, y sabemos que esto es particularmente difícil debido a la increíble resistencia de esta bestia, dejando sorprendida incluso a la mismísima Moon Lady, la cual se pregunta cómo es que Mina fue capaz de hacer esto. De esta manera Mina nos explica que en el pasado no fue capaz de hacer nada contra Giganto Magia, y que por esa misma razón muchas personas murieron y todo fue destruido. Pero en este momento no permitirá que ocurra lo mismo, ya que ha realizado un entrenamiento similar a los de Bakugo y Todoroki, con lo cual ha logrado aumentar la potencia de su ácido. Básicamente Mina se refiere a esa técnica de acumulación y liberación explosiva del Quirk, las bases principales de las técnicas tanto de Bakugo como de Todoroki. La verdad es que si me lo preguntan a mí, me parece un power-up bastante lógico y adecuado para ella. Pero bueno, esto no es todo lo que Mina va a hacer en el campo de batalla, ya que sin duda alguna ella está acarreando este combate, ya que además de lo hecho con Giganto Magia, ahora cambia a atacar al villano de Lodo, de igual manera utilizando su ácido para atacarlo directamente, declarando que está harta de fallar en proteger a aquellos que le importan. Mientras observamos como al parecer el ácido de Mina comienza a combinarse con el villano de Lodo y causar un daño estructural en este. Como recordaremos es bastante complicado enfrentar a este villano físicamente, pero creo que también justamente el counter correcto era el ácido de Mina, ya que este comienza a atacarlo estructuralmente, una de las principales debilidades de este villano. Ya que vemos justamente como después del ataque de Mina, el villano comienza prácticamente a derretirse. De esta forma Mina comienza a decir que Shoji nunca se dio ante la venganza, y que ella amaba las clases de Midnight Sensei teniendo muchísimos recuerdos acerca de su época en la UA, diciendo que ella sabe lo que se siente tener miedo por ser débil, porque ella es débil y cuenta con los demás, pero quiere ser alguien en que los demás puedan contar. Declarando con lágrimas en los ojos, no se supone que esa es la manera en que debería ser, y no solo para nosotros, sino también para ustedes. De esta manera observamos como el asesino de Midnight tiene algunos flashbacks con respecto a las palabras de Redestro, el cual decía somos todos camaradas. De esta forma a pesar de la declaración de Mina, el villano simplemente dice, no importa cuando grites, tu voz no lo alcanzará, él no puede ser detenido, refiriéndose claramente al mismísimo Giganto Magia. Pero obviamente si puede ser detenido, ya que justamente lo que Mina hizo fue liberar a la clave para detener a Giganto, el mismísimo Shinzo, el cual utiliza sus vendas para colocarse en un lugar cercano a Giganto, y posteriormente hablarle, diciéndole Magia a lo que este ser sin tanta inteligencia contesta rápidamente, por lo que si el lavado de cerebro de Shinzo está completo, diciéndonos que es por eso que entrenó bajo la tutoría de Aizawa Sensei, y dando su orden final a Giganto Magia, diciéndole encárgate de todos los que se encuentran flotando en el aire. De esta manera ahora vemos la bestialidad de Giganto Magia, pero en contra de los mismísimos villanos, así es Giganto Magia está bajo el control de Shinzo, y la verdad es que a partir de aquí no necesitamos más, ya que sabemos cuál será el resultado final. Pero bueno Shinzo nos explica que al parecer, logró obtener la voz de All for One, a partir de las grabaciones del Tartarus, además de utilizando su propio dispositivo, por lo que simplemente necesitaba una respuesta de su parte, para lograr tomar el control de este. Incluso vemos como la mismísima Moon Lady, atrapa a Shinzo para que este no resulte dañado, ya que algo que hay que recordar es que si Shinzo sale dañado, o el propio Giganto Magia recibe un golpe suficientemente fuerte, el control podría desvanecerse. Por otro lado vemos que Mina al parecer, utilizó demasiado su poder, y es por eso que se encuentra débil actualmente, a lo que Kirishima la atrapa mientras le dice, lo siento a Shido, una vez más he sido inútil. Pero por otro lado ella le dice que están a mano, a lo que Kirishima responde que siempre han estado a mano, y ella siempre ha sido su heroína. La verdad es que sin duda alguna, el chip entre estos dos cada vez es más impresionante, me encanta la situación de que uno salve el otro en múltiples ocasiones, creo que en este punto cada uno es el héroe del otro, y eso es espectacular. Por otro lado todo lo que hizo Mina en este episodio, fue increíble, ya que si lo necesitaba. Sin duda alguna después de lo que hizo en la guerra anterior, y lo patético que se vio el hecho de morirse de miedo ante Gigantomachia, se necesitaba que Mina se reivindicara, y creo que lo ha hecho con creces, salvando dos situaciones que parecían perdidas. De primera instancia dañando al mismísimo Gigantomachia, algo que me pareció impresionante, y por otro lado derrotando al villano de Lodo. Una batalla que me pareció mucho más lógica, ya que creo que justamente Mina era counter de este villano. Pero aún así, sin duda alguna, este capítulo es completamente de Mina. Pero bueno, continuando con el capítulo, observamos como gracias a la intervención de Gigantomachia, el campo de batalla ha sido resuelto a favor de los héroes, por lo que han podido capturar prácticamente a todos los miembros del Frente de Liberación. Pero claramente las cosas para los héroes todavía no han terminado, ya que aquellos que puedan seguir moviéndose, tienen que seguir peleando, recordando la increíble desventaja numérica que tienen actualmente los héroes. Por lo que sí, a pesar de que Moon Lady se encuentra gravemente herida por las múltiples batallas que ha tenido, ya que sin duda alguna fue la más golpeada de este campo de batalla, ella responde a una llamada de Tsukawushi, en donde se le informa lo que está haciendo actualmente All for One, y que al parecer se necesitan refuerzos en ese campo de batalla. Lo que me llama la atención es que al parecer los refuerzos no van para el campo de batalla de Shigaraki, a pesar de que también la situación es completamente terrible. Aunque por un lado entiendo que Shigaraki con Deterioro no es algo donde puedas mandar a muchos héroes, ya que simplemente van a ser carne de cañón. Creo que en ese campo de batalla solo pueden ir héroes específicos con cualidades muy claras. Pero bueno, independientemente de todo, como recordaremos en capítulos anteriores, el campo de batalla de All for One era de los peores. Pero bueno, continuando con esto, observamos como Tsukawushi dice que han logrado el objetivo, a pesar de que tomaron muchísimos riesgos en este campo de batalla, sobre todo con la liberación de Giganto Machia, ya que sin duda alguna hubo grandes posibilidades de que les ocurriera lo mismo de la última vez, y que este causara aún más destrucción de la que había. Pero menciona que usarán incluso hasta el hilo más delgado y todos los trucos que tengan. La verdad es que sin duda alguna los héroes están rifando en esta batalla final, y como lo menciona están utilizando todos los recursos a su disposición, ya que hay que recordar que Shinzo ni siquiera está catalogado como un miembro de la clase de héroes, pero creo que con esto se lo ha ganado. Y bueno, ahora sí regresamos al escenario de All for One, en uno de los paneles más brutales y espectaculares que hemos visto en mucho tiempo, que es básicamente All for One contra todos, ya que sí en este momento se nos muestra como aquellos que estaban en el campo de batalla en un principio, siendo el mismísimo Dark Shadow y NASA y el propio Hawks, enfrentan a All for One, pero ahora con la ayuda de los refuerzos, siendo Giganto Machia, Moon Lady y no sé cuántos otros personajes más, mientras que All for One hace todo lo posible por contener a todos estos personajes. La verdad es que estas viñetas son sencillamente increíbles, y vamos a ver si ya con todos estos personajes es posible derrotar a All for One. A mi parecer lo más lógico sería que sí, aunque tampoco descarto que All for One se lleve a varios, además de que me parece un tanto arriesgado el hecho de mandar a Giganto Machia a enfrentarlo, ya que sabemos que si alguien puede liberar a Giganto es el mismísimo All for One. Por otro lado, algo que me pregunto es si Kirishima tendrá más relevancia en este campo de batalla, ya que directamente en este episodio prácticamente no hizo nada, y supongo que él también será de los que estén peleando aquí, por lo que me pregunto si tendrá su momento, la verdad es que yo creo que sí. Pero bueno, sin duda alguna, este escenario parece que está llegando a su final, aunque todavía quedan muchos aspectos por resolver, además de que hay que recordar que el escenario de Batgon y Aoyama todavía no se nos muestra, por lo que ahí hay un conflicto mucho más grande todavía, y a mi parecer en la actualidad ese podría ser uno de los más complicados. Pero bueno, las cosas se están poniendo realmente increíbles en este arco final de Boku no Hero Academia, la verdad es que estoy disfrutando cada episodio, y bueno, de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.